Ya ni siquiera vale la pena mencionar el descubrimiento que ocurrió recientemente sobre el spyware que fue encontrado dentro de Tilauncher, pero, ¿realmente sabes que estaba haciendo allí ese código, que era lo que realmente buscaba Tilauncher con todo esto? Pues te daré una pista, el no solo quería curiosear dentro de tu ordenador, el no solo quería ver que hacías, el tenía un plan muchísimo más grande que ese, uno mucho más inteligente y malévolo. Ya sabemos que la función de un spyware es espiar dentro de tu dispositivo, pero no solo eso, ya que este también es capaz de robar información realmente importante sobre ti, como contraseñas de google, cuentas bancarias, datos personales, y todo lo que se encuentre dentro de tu ordenador, además de manipularla como a ellos les plazca, es decir, es como un espía encubierto dentro de tu ordenador, pero, ¿para qué quería Tilauncher saber todo esto sobre ti? Y es que después de investigar, llegué a una impresionante conclusión, y es que puede que Tilauncher no te quiera a ti, sino a todo Estados Unidos. La razón por la que digo esto es principalmente por lo que escribió Tilauncher en su página oficial hace algunos días, donde además de hablarnos muchísimas cosas, también nos mencionó específicamente a un país, ya que nos hace mención acerca de los youtubers de habla inglesa y del conflicto entre aquel país y el suyo, y justo aquí es cuando la cosa se va poniendo interesante, ya que el país de habla inglesa que ha tenido más conflictos con Rusia, ha sido Estados Unidos, por lo que es posible que todo este robo de información, haya sido no tanto a nosotros, sino específicamente a los ciudadanos estadounidenses, y aunque parezca una locura, esto puede llegar a ser muy probable, ya que actualmente hay empresas que recolectan información tuya a través de diversas plataformas, para después venderlas a su gobierno, y estos pagan una cantidad bastante sucia de dinero, muchas de estas empresas lo venden a otras para así poder mostrarte anuncios de cosas que te gustan, pero otras empresas no hacen esto, sino que a través de aquel spyware recolectan tu información, lo que te la pasas haciendo todo el día, las cosas que dices a través del micrófono, lo que haces a través de la cámara, y cosas relacionadas, toda esta información es vendida al gobierno, para que en caso de llegar a tener un conflicto, estos tengan ventaja sobre el país enemigo, o simplemente obtener secretos confidenciales de estos, y aunque a Tilauncher no le interesen todos esos datos, si le interesa la cantidad de dinero por la que podría venderlos, además recordemos que Rusia es bastante conocido por este tipo de prácticas, y no es la primera vez que lo estaría haciendo, además ya hay empresas que hacen esto, aunque no con un fin malévolo, sino con uno más lucrativo, pero recordemos que también hay personas malas, y con todo lo que ha hecho Tilauncher, no sería una sorpresa que él estuviera interesado en todo esto, aunque otra conclusión podría ser que Tilauncher, quería obtener toda esta información para su propio beneficio, tal vez él tenía planeado un gran hackeo una vez, que una cantidad masiva de ordenadores estuvieran infectados, o atacar a muchos de los servidores de su competencia con ellos sin que te dieras cuenta, como ha sido el caso de otros lanzadores, o incluso robar la mayor cantidad posible de información para sacar provecho de ella, después de todo, los spywares no solo sirven para mirar que haces, sino para sacar provecho de ello, la verdad es impredecible cual era el verdadero plan de Tilauncher, o que hubiera pasado si no hubiera sido descubierto a tiempo, pero algo si sabemos, sea lo que sea que tuviera planeado para un futuro, de seguro no era nada bueno. ¿Sabías que este establecimiento quiere eliminar a los ajolotes de Minecraft, o que tal estos otros vídeos? También te invito a que le des un bonito like a este vídeo, chao.